En las condiciones del tiempo seguimos monitoreando muy de cerca lo que está ocurriendo con el sistema tropical Laura. ¿Cuáles serán los efectos que se estarán sintiendo aquí en la ciudad de San Antonio? Por supuesto, más adelante yo le tengo esos detalles. Noticias Univisión 41, inicia ahora. Gracias por estar en Sintonía San Antonio. Muy buenas noches, les saluda su meteorólogo Gabriel Torres. Vámonos de inmediato con los detalles del tiempo a esta hora que son las 10 con 15 minutos. Comencemos hablando acerca del pronóstico local. Y si hablamos acerca del resumen del día, hoy la máxima, señoras y señores, llegó a los 100 grados. Hizo calor y se ha mantenido así en los últimos días. Ahora la mínima en los 73 grados con el promedio que se mantiene en los 96. Esto quiere decir que todavía seguimos con temperaturas por encima de lo normal en esta época del año. Ahora bien, el índice de calor a esta hora de la noche. Aquí se pone la cosa interesante. Note, 88 grados sobre el área de San Antonio, 85 en Hondo. El área de Eagle Pass se mantiene en los 86. Ustedes en Roxbury se están en los 82. El área de González está registrando temperaturas en los 92 grados. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar de aquí al menos hasta el domingo? Bueno, se mantiene el calor. Este no se va a ir a ningún lado, ni incluso aunque sintamos los efectos del huracán Laura. Los chubascos comienzan a sentirse poco a poco para el día de mañana. Estamos hablando de entre un 20 y un 30% de probabilidad de lluvia. Y el viento se mantendrá en calma al menos por hoy, pero ya por mañana, por la tarde-noche, comenzarán a sentirse esos fuertes vientos, principalmente a lo largo de la Interestatal 10. Ese es el este del área de San Antonio. Ahí tiene nuestra imagen de satélite radar. Todo se mantiene en calma. Ni siquiera estamos registrando precipitación. Vea, si nos adentramos a nuestro radar 41, una noche bastante tranquila sobre la frontera, en el Condado Bandera, así como también frío, el área del Condado Béjar, New Bramples, gran parte del corredor de la 35. Pero ya para mañana, como es hora de la noche, comenzaremos a ver algo de precipitación, así que váyase preparando para mañana. El huracán Laura se mantiene como un categoría 1 en la última actualización del Servicio Nacional de Meteorología, recordándole que se espera que este sistema pueda impactar entre la frontera de Luisiana y Texas como un huracán categoría número 3. Lo estaremos siguiendo muy de cerca. Ahí tiene nuestro modelo de precipitación. Mañana, desde las 3 de la tarde, es donde pudiéramos ver chubascos esporádicos sobre nuestra área de cobertura. También para el jueves existe esta probabilidad de precipitación. Al momento, no estoy pronosticando tormentas severas, ni mucho menos, porque sé que nos hacían mucho esas preguntas, principalmente en las redes sociales. Ahora bien, ahí tiene el pronóstico extendido. Lo dicho en cuanto al miércoles y el jueves, estamos hablando de probabilidades de lluvia bastante bajas, de un 20%, pero el calor, como le dije, no nos estará dejando. 100 grados la máxima prevista para el jueves y al momento, el viernes y el sábado, se postulan como los días más calientes de esta semana, pues estaremos llegando con temperaturas máximas de hasta los 101 grados. Por supuesto, para seguir minuto a minuto la trayectoria del huracán Laura y también ver su pronóstico extendido, le invito para que descargue nuestra aplicación. Recuerde que es gratis. Nos encuentran como Univisión San Antonio. Dariela. Gracias, Gabriel. Y bueno, la pregunta entonces, como decimos luego de los 64 miles, Laura, ¿afectará o no a la ciudad de San Antonio? La pregunta del millón. Sí, pues mira, solamente veremos chubascos muy esporádicos mañana por la tarde y el jueves, Dariela, pero vuelvo a repetir a toda mi gente de aquí de la ciudad de San Antonio y la región, no veremos tormentas severas, no existe el riesgo de inundaciones, entonces podemos dormir en paz, compañera. Perfecto, buenas noticias. Gracias, Gabriel.